¡No nos oye! ¡Tenemos que abrirla nosotras! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ay, ya voy! ¡Hala, ya está! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Chocolate, corre! ¡Esperadme, nada voy! ¡La, la, 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 la! ¿Pero qué se oye? ¡Oh, un momento! ¡Me parece que se acerca la Navidad! ¿Y cuando eso pasa? ¡Lola! ¡Lola se vuelve loca, chicos! ¡Gatitas! ¡Que de aquí nada es Navidad! ¿Pero qué hace esa mujer? Con esa caja tan grande y eso en la cabeza yo creo que se ha vuelto loca ¡Se ha vuelto majareta! ¡Oh, oh, oh! ¡Gatitas! ¡Ha llegado Navidad! ¡Mirad cuántas cosas lleva para decorar la casa! ¡Oh, oh! A ver... ¡Un Papá Noel! ¡Súper chulo! ¡Un montón de bolas de Navidad! Ahora sacaremos el árbol y ya veréis que dará genial ¡Una caja! ¡Peligro! No sé qué es esto ¡Aquí! ¡Venga! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Gatitas! ¡Ya verás, ya! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¡Chocolate! ¡Que no queda nada para Navidad! ¡Y a Lola le encanta! ¡Mírala, mírala! ¿Qué haces con eso verde? ¡No me pongo más en el ojo! ¡Es espumillón! ¡Rapia! ¿Te gusta jugar con el espumillón, Estrella? ¡Ay, quítamelo, Lola! ¡Fuera, fuera! ¡Qué asco! ¡Espera! ¡Que yo te ayudo, Estrella! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Gracias, chocolate! ¡Menos mal! ¡Oh, gatitas! ¡Ya veo que tenéis muchas ganas de montar las cosas de Navidad! ¡Mirad! ¡Aquí he traído el árbol! ¡Pero esto qué va a ser el árbol, Lola! ¿Tú no ves que esto es una cosa amorfa? ¡Que no hay por dónde cogerla! ¡Qué va, Luna! ¡Esto es el árbol! ¡Lo que pasa es que se tiene que montar! ¡Venga, gatitas! ¡Todas a colaborar! ¡Venga, vale! ¡Yo me pido jugar con la caja cuando esté vacía, Lola! ¡Hombre, chocolate! ¡Eso no va a ayudar mucho, eh! ¡Mira! ¡Tú me puedes ir pasando las bolas para colocarlas en el árbol, ¿vale? ¡Vale, Lola! ¡Mira! ¡Aquí ya hay una puesta! ¡Hala, ya está! ¡Ya hemos acabado, ¿no? ¡Uy, no! ¡Qué va, qué va! ¡Madre mía! ¡Pues si tengo un montón de cosas aquí que colocar! ¡Oh! ¡Mirad, gatitas! ¡Lo que acabo de encontrar! ¡La figura de Papá Noel! ¡Mira, mira! ¡Mira, Luna! ¡Aquí está chula! ¡Mira! ¡A ver, Lola! ¡Oh, sí! ¡Es la misma del año pasado! ¡No, pero aquí está muy chula! ¡Luna! ¡Que sí! ¡Que ya te he dicho que es la del año pasado, Lola! ¡Mira, mira, Estrella! ¿Qué pasa? ¡Cuidado, Estrella! ¡Que la Lola está muy pesada con la figurita de Papá Noel! ¡Sigue en la corriente, Luna! ¡Que ya sabes que estas fechas la trastornan un poco! ¡Sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Uy, sí, Lola! ¡Qué bonito! ¡Uh, me encanta! ¡Ah, que sí, gatitas! ¡A mí también me gusta! ¡Es que son unas fechas mágicas! ¡Venga, venga! ¡Vamos a sacarlo todo! ¡Vale, vale, Lola! ¡Yo te iré pasando las bolas! ¡Oye, chocolate! ¿Qué se lo iba a dar yo? ¡Que no, Estrella! ¡Yo se lo daré! ¡Oye, Lola! ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Tú, Nata? Pues buscar cosas de la otra caja. ¡Venga, va! ¡Ves a buscar! ¡Vale, vale! ¡Espera, que yo también quiero! ¡No, Estrella! ¡Esta caja es mía! ¡Oye! ¡No me dejan nada en estas cajas! ¡Estas gatitas! ¡Oye, Nata, déjame entrar! ¡Que no, Estrella! ¡Que te vayas a la otra caja! ¡Que aquí estoy yo buscando cosas! ¡Mira, Lola! ¡Estas luces quedarían súper chulas en el árbol! ¡A ver, Nata! ¡Oh, oye, pues sí! ¡Mira! Voy a cogerlas y lo probaremos. ¡Con cuidado, Lola! ¡Que yo estoy encima de las luces! ¡Ay, pues aparta! ¡Ay, vale, vale! ¡Muy bien, Lola! Así tengo toda la caja para mí. Ya que chocolate no me deja buscar en su caja. ¡Porque es suya! ¿Qué dices, Estrella? A ver, oh, déjame ver qué hay en esa caja. No, no, pero esta caja era para mí, ¿eh? No, no, esta caja es mía y de Nata. ¿A que sí, hermanita? ¡Ah, pues claro! Sí, sí, Estrella, te tienes que buscar otra, ¿eh? ¡Oh, qué rabia! Pues me voy a la caja de las bolas. Esta vez no habrá nadie y será mía. No, 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 voy a ver qué hay por aquí. ¡Uh, qué bolas más brillantes! Oye, Luna, no estarás en esa caja, ¿no? Pues claro que sí, Estrella. ¡Ah, no me lo puedo creer! Pues si nadie me deja, mirad lo que hay en esas cajas. Yo voy a mirar en esta, a ver qué hay. ¡Oh, no! Estrella, ya lo has tirado. Es que hay que ver cómo eres, ¿eh? Ya verás, ya Lola, te va a caer una que no veas. ¡Ay, gatitas! No me tiréis las cajas. ¡Ay, venga! Lo dejo aquí y luego abriremos esta. Que no sé qué puede haber. ¡Ha sido Estrella! Oye, Lola, ¿sabes qué pasa? Que las demás no me dejan mirar lo que hay en las cajas. ¿Cómo que no? Venga, venga, aquí ayudamos todas. Pues ahora tengo yo curiosidad de saber qué habrá aquí dentro de esta caja. Voy a abrirla. No la abras, Luna, ni se te ocurra, ¿eh? Que la abra, Lola. Que no, que no, que la pienso abrir yo. Que no, que te he dicho que la tiene que abrir, Lola. Lola, chocola, te me ha pegado. Madre mía, gatitas. Menudo espíritu navideño. Siempre os estáis pegando, hombre. ¡Mirad, mirad, gatitas! Oye, pues está quedando bien, ¿eh? Está quedando chulísimo. ¿Os gustan, gatitas? No me lo tiréis, ¿eh? No me lo tiréis. No, Lola. ¿Nosotras? ¡Qué guau! A ver, vamos a ponerla en la luta, a ver cómo queda. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, Lola, que tú eres muy torpe. A ver si te electrocutas. ¡Oh, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¿Os gusta, chicas? Ay, Estrella, díselo tú. Que está un poco feo, ¿no? ¡Calla, calla! Yo no se lo digo. Díselo tú, Nata. Eh... ¡Sí, muy bonito, Lola! ¡Qué mentirosa! ¿Qué pasa? Oye, y si no se lo dices tú, ¿se lo tengo que decir yo? ¡Ja! ¡El espíritu navideño, estrella! ¿Verdad que está bonito, Nata? Claro que sí. Sí, sí. Esto... Ahora cuando se vaya, yo me pido la primera para tirarlo, ¿eh? No, yo... ¿Qué decís? Nada, nada. ¡Qué precioso! ¡Ay! ¡Ay, yo no me puedo aguantar! Tengo que saber qué hay aquí dentro de esta caja. Cuidado, estrella, que si te ve chocolate, te arrea. ¿Qué va, qué va? ¿Qué me va a arrear? Oye, ¿qué le ha dicho antes a Luna? ¡Que lo tiene que abrir, Lola! ¡Que tú no lo abras! ¡Ay! ¡Abuela Cebolleta! ¡No me marees! Estrella, pásame una bola. Sí, sí. Ahora te la paso, Lola. A ver, aquí dentro estará. ¿Vas a ser a tú, chocolate? Vale, vale. Ahora voy. Menos mal. Ahora que están distraídos, voy a abrir la caja. Oye, estrella, que te estoy viendo, ¿eh? ¡Ale, estrella! ¡Lo has abierto! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Que la curiosidad mató al gato! ¿Qué es ese generador de Luna? Voy a ver qué hay en la caja esta. ¿Seguro que hay más adornos y ya está? ¡Oh, cosas rollos de esos que lleva la Lola para Navidad! ¡Pero un momento! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Ah! ¡Es Googie Boogie! ¡Venga, Poppy Playtime, chicos! ¡Es la vida real! ¡Ah! ¿Nos va a comer o qué? ¿Pero qué dices, estrella? ¿No ves que solo es un peluche? Si no fueras tan entrometida en todas esas cosas... ¡Míralo! ¡No se mueve! ¡Míralo! ¡Ah, es verdad! ¡No se mueve! ¡Un momento! ¡Sí que se ha movido, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Googie Boogie ese! ¡Si quieres otra bola me la pides, Lola! ¡Cuidado, Nata! ¡Que el bicho ese está detrás tuya! ¡Eso, eso! ¡Ves con cuidado! ¡Que te puede atrapar! ¡Y te puede comer! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué bicho más feo! ¡Pero vamos a ver! ¡Esto es un adorno de Navidad! ¿O esto qué es? ¡Un momento! Por ahora parece que no es malo. Pero como en el juego, de ordenador, después igual se vuelve malo y nos quiere comer a todos, chicos. ¡No, no perdones! ¡Azle like si os gusta jugar a Poppy Playtime! ¡Cuidado, Nata! ¡No te acerques a él! ¡No te acerques! ¡Que te puede coger! ¡Ay, vale, vale! ¡Pues me voy, me voy! ¡Lola! ¡Huggy Boogie! ¡Ha salido de esa caja! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estrella? Pues que ha salido y se habrá escondido por la casa. ¡Lola! ¡Huggy Boogie! ¡Ay, de verdad! No sé, ¿eh? No sé qué decís. Es que, Estrella, si no fueras tan méteme en todo, no tendrías que haber abierto la caja. ¡Méteme en todo! ¡Toma, méteme en todo! ¡Toma, toma! Oye, que ya no te he dado. ¡Que te ha dado Nata! Mirad, gatitas. Aquí está chulo el hámster con el gorro de Papá Noel. ¿Pero eso qué es? Oye, pues un poco más bonito que el bicho ese que me venía para mí, chocolate. A ver, deja que lo coja y lo veremos. Lo veremos bien. Ay, no sé. A mí me está entrando un poco de Yuyu. Yo me voy a poner aquí dentro de la caja. Que seguro que aquí no me hace nada con el buggy. Porque ya sabéis que las cajas protegen a los gatos, chicos. ¿Pero qué haces, Estrella? Ahí dentro. Venga, salva, que me tienes que ayudar. Que no, pero no. Que yo de aquí no me muevo. A ver si va a salir el bicho de ese azul y la vamos a ir. Bicho azul. ¿Tenéis unas cosas en la cabeza, gatitas? Ay, cualquier excusa es buena para no trabajar. Voy a colocar unas luces. No. Luces yo creo que no van a quedar bien. Por aquí quedaría mejor espumillón. Sí, sí, sí. Espumillón quedará súper chulo, gatitas. A ver, voy a colocarlo por aquí. Es muy pequeño. Creo que tengo más bajo. Venga, gatitas. Venir. Creo que tengo más cosas bajo. Vamos. Oye, Lola. No nos dejes solos y te vayas. Que por aquí está el bicho ese. Ay, es verdad. Vamos a hacer isla. Esto, eso. Espéranos. Y aquí no me quedo. Corre, corre, corre. Esperar, esperar. Venga, gatitas. Aquí sí que tengo un montón de cosas. Yo creo que con esto ya tenemos la casa súper decorada, chicos. Patitas. Luna. Espera. Tata. Tócalate. ¿Va a venir? Nosotras nos quedamos aquí, Lola. ¿No queréis venir? Ay. Pero qué morro tienes. Cierra la puerta. ¿Que cierren la puerta? Sí, sí. Que estamos cansadas. Eso, eso. Y por ahí arriba está Huggy Buggy. Y no queremos ir. Vaya, Tela. Ana. Una, Teta. Dice que están cansadas. Que se quieren quedar bajo. Porque les da miedo un babi lubi. Clubi clibi. Tienen unas cosas estas gatitas. Ay. Pues yo os iba a dar de comer ahora. ¿Comer? ¿Ha dicho comida? Corre, vamos, vamos. Oh, no. Está aquí. Oh, nos va a comer. Es Huggy Buggy. Oh, yo me voy para abajo. Lola, ábrenos. Corre. ¿Qué tal bicho es de aquí? ¿Pero qué os pasa, gatitas? Que abren la puerta. No nos oye. Tenemos que abrirla nosotras. Abre, abre. Venga, vengas. Ay, ya voy. ¡Hala, ya está! Corre, corre, vácanos. Corre, corre, corre. ¡Chocolate, corre! ¡Esperadme, nada voy! Oh, my God. Está aquí Huggy Buggy. Oh, no, no te pongas delante de mí. Ay, ¿qué hago? Mira, voy a saltar por aquí. Ay, socorro, socorro. Pero, ¿pero qué pasa, gatitas? Yo, no te pongas delante de mí. No te pongas delante de mí. No te pongas delante de mí. No te pongas delante de mí.